Aumenta piernas sin pesas. Hola, hola, mi nombre es Naila Lozada y soy tu entrenadora personal. Hoy te traigo una rutina muy eficaz para que puedas aumentar tus piernas desde tu propia casa. No vas a necesitar botellones de agua ni pesos extra, lo único que vas a necesitar es una bufanda. Así es, y de esta manera vas a poder aumentar piernas muy, muy pronto. ¿Me acompañas? La manera como vamos a usar la bufanda es doblándola justo en la mitad y del extremo continuo hacer un nudo grueso, de esta manera. Lo fijamos para que no se vaya a soltar y listo. Ahora solo deja la bufanda atorada del otro lado de la puerta y de esta manera tendrás las tiras sujetadoras para hacer las sentadillas de una manera correcta. Pero primero vamos a comenzar con un ejercicio de calentamiento. Sentadilla contra la pared. Nos colocamos como si estuviésemos sentados en una silla, pero apoyados en la pared. Y nos mantenemos así los segundos que sean necesarios hasta que sientas mucha tensión en los muslos. Descansamos medio minuto y repetimos de esta manera cuatro series. Con este ejercicio vamos a trabajar los bastos del muslo, es decir, el basto interno y el externo, que hace referencia a la parte inferior del muslo, que es la parte más dificultosa para aumentarla, sobre todo si es en casa y sin la ayuda de alguna maquinaria específica para ello. Entonces este ejercicio es muy eficaz, es muy inofensivo para las rodillas y te va a dar resultados en muy corto tiempo. Segundo ejercicio. Sentadilla con bufanda. Vamos a trabajar en tres posiciones. Pies juntos, pies separados al ancho de los hombros y pies separados con puntas en B. Los errores más comunes que he visto. En sentadilla con pies juntos, suelen separar las rodillas, mientras que lo correcto es seguir con las rodillas a donde estén las puntas de los pies, sin separar rodillas. En la segunda posición, con pies separados, suelen separar demasiado los pies. Nuestros hombros no son tan anchos. Separando solo lo necesario es más amistoso para nuestras rodillas. Y por último, en la posición de piernas bien separadas, suelen separar las piernas, pero con las puntas de los pies mirando hacia adelante, lo cual es incorrecto. Además, juntar las rodillas de esta manera. También he visto que levantan los talones del piso, lo cual es perjudicial para las rodillas. Lo correcto es separar los pies con las puntas mirando hacia afuera. Y cuando bajamos las rodillas, éstas seguirán la dirección de la punta de los pies, siempre. Haciéndolo de esta manera, sí es un movimiento natural para el cuerpo. Y bien, comencemos. Nos agarramos de las tiras de la bufanda y ligeramente echamos el cuerpo hacia atrás. En la posición de los pies juntos, trabajaremos la parte externa de las caderas y muslos. Realizamos 5 series de 20 repeticiones, descansando de medio a un minuto. En la segunda posición, con pies al ancho de los hombros, trabajaremos la parte delantera del muslo. Es la posición que más músculos abarca, es decir, la más completa. De igual manera, realizamos 5 series de 20 repeticiones. Y por último, con pies separados en B, en esta posición trabajaremos la parte interna del muslo, los femorales y el glúteo bajo. Si tu flexibilidad no te permite realizarlo de esta manera, realiza muy lentamente este ejercicio y haz menos repeticiones de las que yo sugiero. Y mi sugerencia, de igual manera que los anteriores, es 5 series de 20 repeticiones. Si realizas esta rutina tal y como te lo expliqué, vas a ver resultados muy, muy rápido. Te reto, vuelve a este video, a los comentarios después de una semana y públícame tus resultados. Vas a ver que no te voy a fallar. Y ya sabes, apóyame con tu like, suscríbete a mi canal, activa la campanita si aún no lo estás. Y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao. Realiza esta rutina pasando 3 días y verás resultados muy pronto.